A tu salud Te brinda orientación para tu bienestar y el de tu familia Temas de nutrición, ejercicio y muchos otros que te ayudarán a vivir una vida más saludable Hoy en la consulta hablamos de las enfermedades mentales y las barreras que enfrentan los latinos para buscar ayuda En los latinos la depresión y la ansiedad se puede presentar un poquito diferente Las personas suelen quejarse más de dolores, dolor de cabeza, malestares físicos En caso clínico, Norca Collado nos cuenta cómo se enfrentó a un diagnóstico de cáncer de seno Cogí la llamada y hablé con él y me dijo inmediatamente que tenía cáncer Que eso era lo que habían encontrado en los exámenes, en la biopsia que me habían hecho Y en Pregunte al Dr. Guzmán hablamos de la apnea del sueño y de cuáles son las consecuencias negativas para la salud ¿Qué es la apnea del sueño? Son estos pacientes que tienen pausas y ronquidos alternados al dormir Yo sentía miedo, miedo a montarme en las guaguas Miedo a montarme en los trenes, en el elevador Yo sentía pánico de todo, sentía que me estaban siguiendo para matarme Yo tenía miedo de todo En Estados Unidos, una de cada tres personas sufre de un trastorno mental Como a la población general, a los latinos las enfermedades que más les afectan son la depresión y la ansiedad En los latinos la depresión y la ansiedad se puede presentar un poquito diferente Las personas suelen quejarse más de dolores, dolor de cabeza, malestares físicos, sentirse mal en general Es normal que todos nos sintamos tristes o deprimidos alguna vez frente a eventos de la vida Como la pérdida de un familiar o la pérdida de trabajo Pero cuando estos sentimientos duran un largo tiempo y no permiten llevar una vida normal Hay que buscar ayuda médica ya que podría tratarse de depresión clínica Murió mi papá y mi abuelita en ese mismo momento Entonces me sentí sola, me sentí sola y como perdida en el mundo Entonces en el 96 fue la reacción bien fuerte Sentí los ataques de pánico que no sabía que eran ataques de pánico Se fue mi hijo para la universidad, murió mi mamá, murió mi esposo La depresión afecta a un 25% más de mujeres que a hombres Esto es independiente de cultura y de país de origen y se ve universalmente Una de las teorías por qué es así, por qué la mujer experimenta más la depresión que el hombre Puede ser algo hormonal, pueden ser cambios relacionados a embarazos y partos Y también que las mujeres manifiestan y manejan el estrés diferente a los hombres Otro trastorno frecuente es la ansiedad Mientras que es normal sentirse nervioso antes de algún evento importante Cuando la ansiedad se transforma en un terror excesivo o irracional Que comienza a regir todos los aspectos de la vida de una persona Se trata de un trastorno de ansiedad Comúnmente las personas se encuentran que se preocupan mucho y por todo Piensan mucho en las cosas repetidamente Y a veces pueden tener hasta síntomas físicos Es decir, sentirse palpitaciones del corazón O lo puedes respirar, temblores o sudar las manos Cuando los trastornos mentales como la depresión o la ansiedad no son tratados a tiempo Pueden llevar a una persona hasta el suicidio Hay un estigma muy grande acerca de la enfermedad mental Y eso previene que la persona busque ayuda La comunidad hispana tiene una actitud de ayudarse a sí misma Y piensa que sí, que pueden lograrlo Que pueden arreglarse y curarse Y ellos mismos salir de eso, como dice uno También que hay mucho apoyo en la familia Y la familia trata de no dejar que la persona esté sola Ayudarla y como dice, manejarlo todo en familia Afortunadamente hay organizaciones como la Alianza Nacional para Enfermedades Mentales Con información en español Fue precisamente el buscar ayuda médica la que le ha cambiado la vida a Nélida Que hay mucha ayuda y se dejen llevar por su doctor Lo que le está diciendo el doctor Eso es lo mejor para uno Saludos, con ustedes el doctor Elisir Guzmán Hoy vamos a hablar de un trastorno de sueño que es extraordinariamente importante Nos referimos a la apnea de sueño ¿Qué es la apnea de sueño? Son estos pacientes que tienen pausas y ronquidos alternados al dormir Esto es importante porque en esas pausas respiratorias Va a haber una caída importante de oxígeno en la sangre Que va a desencadenar una liberación de hormonas Como son la adrenalina, la noradrenalina y la cortisona Que van a causar una elevación importante en la presión arterial Van a causar taquicardias o arritmias malignas Y al mismo tiempo van a disminuir la acción de la insulina Propiciando o empeorando el desarrollo de la diabetes Los vamos a ver en la oficina médica Con cansancio, fatiga general Van a tener debilidad, pobre memoria Problemas de concentración Van a estar sonoliento Y esto nos debe hacer sospechar Que el paciente tiene el trastorno de sueño descrito Pero antes de terminar Queríamos hacerle la siguiente pregunta ¿Quién cree usted que sufre más de apnea de sueño? ¿Las mujeres o los hombres? La respuesta cuando regresemos Más adelante, a los 33 años Norca Collado se enfrentó al cáncer de seno Fue un poco intenso ya en ese momento Porque ya mi esposo estaba ahí conmigo Él lo cogió muy fuerte, como te puede imaginar Y en Noticias Médicas te contamos Sobre un estudio que conectó al alto colesterol Con el Alzheimer's ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta aquí a tu salud ¿Sabías que hay un área del cerebro de las personas obesas Que les impide controlar sus impulsos para ingerir alimentos altos en calorías? Esto y más en Noticias Médicas Una nueva investigación sugiere que el alto colesterol podría aumentar el riesgo de sufrir Alzheimer's a medida que aumentan los niveles de la placa que atrofia al cerebro. El descubrimiento no prueba directamente que el colesterol causa Alzheimer's o que reducir los niveles del mismo reduce el riesgo de enfermarse. Sin embargo, los investigadores señalan que este descubrimiento apoya estudios anteriores que han encontrado una relación entre la resistencia a la insulina y el Alzheimer's. Según el jefe de la investigación realizada por un equipo de la Universidad de Kyushu en Japón, un mayor control de ambos, colesterol y resistencia a la insulina, factores de riesgo para enfermedades del corazón, podrían contribuir a una estrategia que ayude a prevenir el Alzheimer's. Actualmente existen cerca de 5.4 millones de personas que sufren de esta enfermedad de acuerdo al Instituto del Alzheimer's. Y para el 2050 se proyecta que este número podría llegar a 16 millones a medida que la población envejece. El cerebro de las personas obesas tiene más dificultades para controlar sus impulsos, especialmente cuando los niveles de glucosa caen por debajo de lo normal. Un grupo de investigadores encontró que cuando el cerebro tiene hambre, una barra de chocolate se vuelve más deseable para la mayoría de la gente. Los médicos utilizaron tomografías para ver qué sucedía en los cerebros de los participantes cuando sus niveles de glucosa bajaban y descubrieron que un área del cerebro que regula los impulsos y las emociones pierde la habilidad de controlar el deseo de ingerir comidas altas en calorías. El área del cerebro que tuvo la mayor reacción ante los niveles bajos de glucosa fue la llamada córtex prefrontal, especialmente cuando los pacientes obesos miraban fotos de comidas altas en calorías. Vamos a continuar hablando sobre trastornos de sueño, específicamente sobre la apnea de sueño. Hay una creencia popular que dice que si tomamos alcohol podemos tener un sueño de mucho mejor calidad. ¿Cree usted que esto es verdad o por el contrario es un mito? Pues es un mito. Si consumimos alcohol o si tomamos cualquier tipo de medicamento que aumente nuestro sueño como son los hipnóticos, vamos a tener una mayor cantidad y una mayor severidad en los episodios de apnea de sueño. Los ronquidos van a ser peor y los episodios de pausas y de apneas van a ser mucho más frecuentes. Estas pausas pueden ir desde 4 hasta 100 pausas en una hora y la duración puede extenderse de segundos hasta 2 minutos. Y hay un síndrome muy característico que puede producirse con estos episodios de apnea de sueño. Estamos hablando del síndrome de la pierna inquieta. El paciente ronca, tiene pausas y va a mover la pierna de una manera involuntaria y algo que también tiene que tratarse cuando tratamos el desorden de sueño. Al volver, cogí la llamada y hablé con él y me dijo inmediatamente que tenía cáncer. Que eso era lo que habían encontrado en los exámenes, en la biopsia que me habían hecho. Y el doctor Eliseth Guzmán contesta la pregunta que quedó en el aire. Ya regresamos. Gracias. 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 ¡ grupada! Ya estamos de vuelta aquí a tu salud. El cáncer de seno es el más prevalente entre las mujeres latinas. Hoy en Caso Clínico, Norca Collado nos cuenta cómo un autoexamen le ayudó a detectar un tumor a tiempo. Hola, soy Norca Collado y les voy a contar sobre mi lucha contra el cáncer. Esta es mi hija Brianna y fue la razón principal para salir adelante. Escribir sobre mi batalla contra el cáncer me sirvió para inspirar a otros a no darse por vencidos. Soy una mujer que le gusta verse bien y durante mi proceso de quimioterapia me gustaba maquillarme muy bien. Y me llamaban la J-Lo del cáncer. Es como entrar en otra dimensión. Entrar en otra dimensión porque yo sé que primeramente mi vida no iba a ser igual. Que los próximos meses que me siguen, los próximos años que me siguen, no iban a ser igual. Una noche antes de acostarme me sentía un poco incómoda. Me recosté de lado y sentí una bolita en el lado izquierdo del seno. Entonces me lo toqué y me dolía un poco. Estaba, me sentía muy raro porque me he dado cuenta que hace unos cuantos meses no estaba ahí. Cuando fui al especialista del seno me hizo una biopsia y tuve que esperar unos cuantos días. Entonces, esperé. Entonces cuando me llamó para los resultados me dijeron que había algo un poco abnormal. Me dijo inmediatamente que tenía cáncer. Que eso era lo que he encontrado en los exámenes, en la biopsia que me habían hecho. Y fue un poco intenso ya en ese momento porque ya mi esposo estaba ahí conmigo. Él lo cogió muy fuerte, como te puede imaginar. Mi niña que solamente tenía dos años estaba ahí conmigo. Llamé mi mamá, la primera persona que tenía que llamar y decirle lo que me pasó. Le digo, Norca, ¿qué te pasa? Le dice, mami, tengo cáncer. Le digo, no, no me digas. ¿Qué tú me dices? Dice, mami, que tengo cáncer. No, Norca, eso es mentira. Mami, no te digo mentira, ponme a papi. No, dime lo que tú me tengas que decir a mí, pero eso es mentira. Le dice, mami, es verdad. Cuando me damos mis momentos de depresión, cuando pasé por mi quimioterapia, yo lo que hacía es que entraba en mi cuarto, miraba el reloj y decía, me voy a dar 10, 15 minutos para entrar a esta depresión. Después de eso, la tengo que soltar. Voy a mover, voy a seguir, porque lo que pasa es que si me quedo ahí, tirada en una cama, sin cabello, hinchada, sudando, con dolor, imagínate, uno en ese estado, y me quedo, no me voy a querer parar de la cama. Ya no quiero que la depresión me coja de una manera que no me quiera soltar. En los últimos tratamientos de quimioterapia, me dolía mucho el cuerpo, los huesos. Y para mí, lo que más me funcionaba, por alguna razón, era tirarme al piso frío, con menos ropa que me pueda poner, y como mirar y tener el cuerpo hacia arriba y mirar hacia arriba y solamente tratar de calmarme mi cuerpo. Yo me afecté todo el pelo, me tenía que afectar porque la quimioterapia me estaba tomando el pelo, y llega un punto de que el pelo ya te pica porque ya ese pelo no está vivo, sino que ya se siente muy fuerte. Y me estaba dando dolores de cabeza, la doctora siempre me decía que ya iba a llegar un tiempo que me tenía que afectar todo el pelo. Al final ya de mi tratamiento en diciembre, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no darle luz a este momento que estoy pasando? Y para mí pensar de que tomarme una foto bonita, sin pelo, porque para mí fue un proceso muy difícil, fue lo mejor que hice. Porque en este momento lo tengo y lo miro, y digo, hasta a veces yo misma digo, ¿quién es ella? Esa es la guerrillera que tengo en mí. Esa es, esa soy yo. Aprendí a vivir con menos stress. Yo siempre era una persona que estaba haciendo algo ahora y pensando lo que tenía que hacer en dos minutos. Aprendí a tratar de pasarla bien con lo que hacía en el momento, amar siempre a las personas que están a mi alrededor, amarme más a mí misma. Creo que el cáncer me enseñó muchas cosas, me enseñó cuáles son mis verdaderos amigos, la familia que siempre estuvo a mi lado. Continuamos hablando sobre trastornos de sueño, pero queremos específicamente contestar la pregunta que dejamos en el aire. ¿Creen ustedes que la apnea de sueño es más frecuente en el hombre o en las mujeres? Bueno, la frecuencia de apnea de sueño es mucho más común en los hombres. Realmente es tres veces más común en los hombres que en las mujeres y la razón no la sabemos. Lo único que sí sabemos es que cuando la mujer llega a la época menopáusica, aproximadamente a los 50 años de edad, hay una similaridad entre hombres y mujeres. Tres, nos gustaría hablar de las diferentes etapas del sueño. Hay lo que llamamos la etapa de REM, que viene por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, movimientos rápidos de ojo, que tiene tres etapas. La primera etapa es una etapa de vigilia superficial en la que comienza a bajar la presión y el pulso. La etapa dos es una etapa más profunda, donde la presión de nuevo baja un poquito más, el pulso disminuye y el tono muscular comienza a disminuir. La etapa tres es la etapa delta, que es la más profunda y donde vamos a diagnosticar los trastornos de apnea de sueño. Ahora vamos a una breve pausa. Y al regresar, nuestro segmento semanal Saluda a tu alcance con el doctor Eliseth Guzmán. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros aquí a Tu Salud. Y ahora, como todas las semanas, vamos a Saluda a tu alcance, donde el doctor Eliseth Guzmán nos ofrece información sobre organizaciones que pueden ayudar a nuestra comunidad. Continuamos hablando sobre la apnea de sueño. El estudio específico para diagnosticar esta enfermedad es la polisonografía. Es un estudio donde el paciente se acuesta de una manera relajada y se le ponen bastantes receptores. Uno de ellos es un electrocardiograma donde vamos a detectar la presencia de arritmias cardíacas. También vamos a tener los receptores del electroencefalograma para diagnosticar la fase de sueño en la que el paciente se encuentra en el momento del estudio. Si usted tiene algún tipo de pregunta o dudas sobre los temas mencionados, por favor, refiéranse a las siguientes páginas web. Recuerde que su salud es lo primero. Cuídela y cuídese. Gracias por acompañarnos y queremos invitarles a una próxima cita con A Tu Salud. En nuestro próximo programa... Las cosas que vemos muy comúnmente, especialmente en mujeres hispanas, son problemas de la vesícula. Y en caso clínico, te ofrecemos otra conmovedora historia. Se me resbaló un pie y terminé dándole a una laja, lo cual es otra piedra, que era como un segundo o tercer piso de estatura, donde me fracturé mi espina dorsal por dos partes en el cuello. Y como todas las semanas, nuestro doctor residente nos brinda información y orientación para tu bienestar y el de tu familia. Recuerde que en teoría, todas las personas que sufren de problemas cardiovasculares debieran tomar una aspirina. Recuerda que tenemos una cita aquí a Tu Salud. Recuerda que tenemos una cita aquí. 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 Gracias. Gracias.